Yo salí el 14 de abril rumbo a Perú. Salí con mis hijos, uno de 13 y uno de 4 años, rumbo a Cúcuta y bueno, de ahí fuimos caminando porque ya ahí no contábamos con dinero. Estuvimos pidiendo cola, colaboración, ya sabes cómo. Pero yo no pude seguir, no pude seguir porque los niños se me deshidrataron, porque no estaban alimentándose bien, comíamos de las colaboraciones y duré cuatro días caminando. Llegué a la Dorada Calda y de ahí me trasladaron hasta acá, hasta la frontera de Perú. De gratis, en autobuses, muy cómoda, con comida y con todo. En Tumbo también otra organización me ayudó y me dio 300 soles para avanzar hasta Castalima, que era mi destino. No tenemos lujo, no tenemos nada de eso, pero lo importante es que mis hijos comen todos los días. Claro, en el viaje lo que nos ofrecían, pero ya que una vez llegaba, que llegué a un sitio, incluso en Colombia, podía comer y comer lo que yo les gustaba y hasta las colosinas y hasta los cereales y todo lo que no se podía comer allá. Bueno, estar aquí en este albergue me ha ayudado un poquito como que a estabilizarme un poquito emocionalmente. Es como un respiro, un descanso, un alivio, ¿ves? Porque vamos a dormir bien, vamos a dormir cómodos, vamos a dormir cómodos en casita.